¡Hola amigos! ¿Qué tal? Piero Quispe anotó el tercer gol de la selección peruana ante República Dominicana en el Monumental. Piero Quispe apareció empezando el segundo tiempo para poner el 3-0 de la selección peruana sobre República Dominicana en encuentro amistoso jugado en el Estadio Monumental. El segundo tiempo arrancó con varias dudas para la bicolor. De hecho, el cuadro del Caribe estaba dominando el cotejo hasta que apareció Piero Quispe. Y así lo narraron la prensa argentina. La pelota de complicidad para que Perú en el inicio del partido. Leonardo, la pelota nuevamente del equipo peruano. 28 minutos gana 1-0. Y ahora le cuesta mucho a Dominicana. Perú creció mucho, tiene la posesión, maneja los hilos del partido, tiene las oportunidades más claras. Y Dominicana espera viendo si algún contraataque puede... Perú es mejor. Puede poner quién es el último ídolo de Perú. La pelota de Flores. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Perú! Apareció Castillo. Le dio de afuera del área de pierna derecha. Y en el final del primer tiempo, el gol para el equipo peruano. Pobre Bauman. ¿Qué de problemas tiene? Le dio de pierna derecha. Estaba adentro del arco Bauman. ¡Pero Flores! ¡Sí, Piero! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Perú! Del Messi peruano. ¡Claro! De Quispe. Un gol formidable en toda el área. Muestra su camiseta, su dorsal. Para vos, para vos, para vos y para vos. Piero Quispe marca el tercer gol del partido a los nueve minutos. Perú 3, República Dominicana 0. Dominó y presionó alto Perú. Y la hicieron muy bien, ¿eh? Entre Quispe, pues, una muy buena asistencia de Peña. Y Quispe enganchó de pierna derecha y definió. El mejor del partido tuvo recompensa a sus 22 años. Marca con la camiseta peruana. Perú golea a Dominicana 3 a 0. Y además se da lujo de que Quispe marque su gol. Un golazo y está muy bien Perú ganando 3 a 0 el partido. Y todos los peruanos dicen, bueno. Le va a pegar a la pelota Paolo Guerrero. El aire huele a gol. Preparado. La orden del árbitro del partido. Paolo Guerrero tiró. ¡Gol! Paolo Guerrero marca el cuarto gol en la causa penal. Absuelto. Y Perú con chances de ir a pelear la Copa América. Ganando 4 a 1 sobre la República Dominicana. No había tenido un buen partido con Nicaragua. Pero hoy Paolo Guerrero tuvo la chance de volver al gol con Perú. Y es importante. Porque es un goleador de jerarquía. De los mejores que ha tenido Perú en su historia. Y hace que Perú en condición de local. Le gane 4 a 1 a Dominicana. En un debut auspicioso de Fossati. Con la selección peruana. Pensando en la Copa América. Muy bien. Un triunfo que empieza a dar buenas sensaciones. Claro. De ya un equipo que tiene recambio. Porque hoy jugó con mayoría de futbolistas que no habían jugado el otro día. Así es. Entró la padula. Bueno mis amigos. Hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos pronto.